Buenas gente soy Tini y hoy vamos con la quinta parte de Tomb Raider nos quedamos la última vez creo que vimos la tumba de Himiko y conocimos a los Onis que veremos a ver si no lo volvemos a encontrar y ahora mismo estamos aquí en él en la ciudad es esta de chabolas donde nos hemos pegado con unos cuantos en verdad vale tengo munición de tope y ahora la idea es creo que era subir hasta allá arriba saber y a ver qué tal una bota por ahí ahora por aquí cositas no bueno bueno que ya estamos no le he dado vale desde ahí no le doy es que creo que el jabalí me da bastante si le doy en la chola vale si le doy en la chola si no claro mira joder que son 80 vale ¿cuánto? no tengo muchas flechas la verdad no hace ruido lo que jabalillo vale 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 creo que por aquí puedo subir ¿no? no sé pues no joder macho eso que es un cadáver tío hombre a ver qué encuentro por aquí creo que por aquí no sé si salí ¿cuánto? a ver cómo suena ahí el ese hay un poquito de muchos cadáveres ¿eh? hacia dónde estoy yendo ¿eh? voy un poco a ciegas en verdad bueno o no tanto ¿eh? estamos acercándonos a él por ahí por aquí seguro que tiene que haber no? no me sale nada ¿no? si en el bar que he hecho bola tiene que haber cosita vale por aquí vine antes voy a dar un... joder vaya vuelta he acabado ya porque aquí es donde mataron aquí al colega encima no te dan nada por aquí mate yo aquí a los a los tres coleguillas y munición joder no creo por favor vale eso y por aquí hasta el peso y brima bueno estaba hecho para eso vale por aquí puedo entrar ¿no? ahora creo como siempre sin hacer ruido vale por aquí no hay nada que yo vea ah amigo y sabía yo que había por aquí alguna religia y era un decorativo a ver que hay por aquí que hubiera usado todos los efectos personales como una forma anciana de boleta que es un... petardo ¿no? no las prendas de los hombres no tenían bolsillos los hilos eran pequeños recipientes para guardar vale un bolsito de tío ¿no? bueno mira no tiene nada especial ¿no? por lo que veo porque no da más descripción bueno mira encontramos unas reliquias vale por aquí no hay nada ¿no? vale por aquí no podemos subir y seguimos vale descendemos el mechero un poquito de entorchita un poquito de entorchita tío y como se cambia vale entiendo vale munición tengo a tope munición tengo a tope vale es que hay un poquito en dirección por allí por lo que veo ¿no? vale creo que por aquí no he venido todavía no amigo trabajo duro y distracción los solares están organizados Matías se ha encargado de que tengan normas y un fin pero como la mayoría es esta son un grupo de locos evidentemente ya somos unos cien hemos empezado a limpiar el antiguo palacio y dentro de poco construiremos una ciudad alrededor de la base de la montaña de ahí las chabolas hace años los japoneses crearon un sistema de transporte de mercancía en este lugar y luego hemos puesto en marcha vamos lo hemos puesto en marcha otra vez Matías dice que todo lo que hemos construido es honor a la reina del sol como si fuese un antiguo monumento egipcio pero yo tengo claro lo que está pasando Matías intenta ganar tiempo y usar este proyecto como distracción incluso los rituales, las tormentas y los asesinatos antes o después se revelarán contra él y cuando lo hagan estaré listo para hacerme con el poder un traidor en la fila de Matías por lo que veo ¿no? vale vamos a ver que encontramos por aquí vamos a mirar otro no, tampoco nos vamos a poner aquí lo green, lo pecho a tiempo seguramente mi padre quiere estudiar con el salario pero creo si encuentro arroz oh, en algún lugar de esta maldita isla voy a hacer toda la boca traer un... esto de quien será tío si tuviese... vale no, chavales a lesa al lugar vale este era... este es uno de los de... de los que venían con nosotros a ver, no me hace mucha gracia este pedazo de cadena que hay por aquí ¿sabes? que veremos a ver no estoy yo para disgusto vale, por aquí hemos estado ya sigamos para adelante verás tú ¿esto qué es? vale, mira aquí una marquita vale, ahí hay fuego tumba secreta cerca, vale ay coño, que susto no lo sabía tío ay no 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 agarr me 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 Hostia, mucha peña A ver, ¿y hay alguna forma de no? Ni de coña, ¿no? Queda más gente por ahí, no me fío ya. Vale, abrimos esto. Esto nos daba un montón de... Sí. En fin, vale. Y bueno, ¿nada más? Solo era una trampa para conseguir esto. A ver qué más cosas conseguimos por aquí. Balitas, balitas, a tope. Vale, mira, ahí hay otra eso. Vale, lo que estoy viendo es que hay muchas trampitas de esas. Vale, lleno de cartuchos. Tenemos cartuchos. Vale. Vale, mira. Tenemos aquí una reliquia. Cazador de la reliquia y es completado. Madre. Caballos de Jade, ¿vale? Puede que sea de la dinastía Yuan. Y será de la flota perdida de Kublai Khan. Es falsa. Vaya, made in China. Es poco de reliquia desde hace tiempo, ¿no? Au. Bueno. Vale, eso no es nada. Bueno, me voy a guardar esas balitas por ahí. ¿Cuántos cartuchos tengo? 28. ¿En serio? Y no me vas a coger más cartuchos. Eh. He encontrado por aquí. Tesoro GPS. Vale. Vale, por aquí. Por aquí ya he estado, ¿no? Sí. Ya he estado, que me suena un huevo esto. Yes. Sí, porque esa es la parte esta de aquí. Así que vamos pa'lante. Por eso, tío. No me dejas entrar por aquí. Vale. Más cartuchitos. Hemos cogido de todo. Eh. Otro GPS. Estaba en racha, ¿no? No sé si encontramos algo por aquí. Vale, por aquí hay una marca de algo. Mira. Esa marca redonda. Bueno, pues no sé. Y por aquí nada, ¿no? Vale. Sí, vamos pa'lante. Eh. Otro GPS. Ocho, tío. Esto es lleno de... Pues yo he sido un cegado y he estado en por todas partes, eh. Un toblo oro de ajedrez. ¿Por aquí hay algo? No sé. Vale. Mira, aquí hay otra marca. Vale. Nada de cartuchos, de momento. Y, pero si por aquí he venido yo aquí, todo drogada. Vamos, vamos a tirar un poquito de ajedrez, ¿no? Aunque por aquí he visto yo algo pa' entrar, ¿no? Esto. Hombre, aquí debería haber... Bueno, pues solo eso. Eso por aquí. Nada por acá. Vale, vamos pa' allá. Vamos por todo el medio, eh. No, aquí ya está todo lleno. Tío. Parkour. Ojo por ahí. Ah, esta todo. Tío. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Vale Un poquito de munición de todo A ver qué conseguimos por aquí Me voy a llamar sangre en un momento, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué te quedas agarrado, capullo? Vale Vamos a intentar saquear todo antes, ¿vale? Aquí me queda uno atrás Nada de flechas Vale, aquí tengo un poquito de todo, ¿no? ¿Y este huequito? ¿Este huequito hay algo por aquí? Vale Esto es lo que me daba experiencia y poco más, ¿no? Sí, mira Eso es un esto para agarrarse Vale Quiero ir un poquito para abajo Claro Estoy escuchando jabalíes también Un búfalo de agua Dejad 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 Tía Ming Esta parece ser auténtica Espérate Vale Normalmente si tiene alguna más inscripción Me sale por a esta zona Que hay algo En esta parte Estamos encontrando todo Toda la Vale, a ver ¿Por dónde tenemos que ir, tío? Sí que Es que hay un montón de cosas aquí, ¿sabes? ¿Dónde está el jabato? Eh, jabalí, jabalí Tu ida Por aquí hay otro Medidas desesperadas contra un jabalí inmortal ¿Veis? ¿Hola? ¿Hola? ¿Has de haber sido de aquí el jabato, tío? Venga, vamos ya para allá Tío, no entiendo por qué se me mueve la cámara de lado a lado, tío ¿Qué? ¿No veis? Es como un poquito de marea Te marea un poquillo, ¿sabes? Vale Vale, ya sí podemos entrar, ¿no? Interesante Vale Vale Las telas blancas Agüita, vale Hostia Espérate No hay más esfiges por aquí, ¿no? ¿Por qué no dice? Vale Vamos a ver si encontramos alguna más Que yo creo Esto, no sé si hay alguna polea por aquí, ¿no? Yo no veo una más A ver A ver, habrá más esfiges Ahí está ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Vale ¿Aquí qué habrá? ¿Aquí tienen esta gente algo? Aquí dentro no hay nada No sé, tío, es que aparecen de la puta nada La puta meña esta No, ese es el campamento, tío Yo no veo aquí más esfinge, aparte Vale, yo creo que las cosas con reliquias te las van Te las señalan por aquí, ¿no? Es que esto para qué está, en verdad, tío No, esto no lo escala Tampoco, tío ¿Qué joder, era eso? Una rata, ¿no? Ah, mira, aquí sí, coño Bueno, yo ya no veo más esfinge Es lo que hay Vale, y es allí Ok, aquí hacemos equilibrio, evidentemente Un poquito de sparkus Vale Ya habrá más esfinge al lado Ya hemos encontrado las que había por aquí Si hay alguna más, pues bueno Ya se vuelve algún día Caracruz Vale, entramos en el primer campamento ya Y, vale ¿Qué tenemos para mejorar? La verdad Vale, esto está todo, ¿no? Completado, completado Vale, eso lo tenemos todo Me gustaría En verdad Mejorar la escopeta Un gran paso Escopeta O esto Vale La escopeta, tío Aumenta el daño Aumenta el alcance Nada Y metemos esta cosita De momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Uh Vale Vale, ¿y por dónde se supone Que tengo que ir? Por aquí no puedo Vamos a pillar esto Vale Tengo que pasar por aquí Buah, chaval Agua Limpita Vale Espérate, Grim Buah, chaval Que no me fío yo De nadie No, no, no ¡Brain! Hostia, vale Ahí sí me ha dado ¡Brain! ¡Brain! Vale ¿Quién me ha quedado ese? No te quedes ahí que te va a pegar un tiro Madre mía Hola Bueno Hombre Ahora coger todo el material Me queda peladillo un poco, ¿no? 6, 6, mira, mira La verdad es que estamos sacando bastante munición Vale Vamos a poderme esvarear dentro de nada Alguna cosita que otra, ¿eh? Vale, experiencia Podemos subir por aquí Let's go, vale Este molinillo, ¿qué es lo que hace? Claro Por culo Por culo ¿Qué? Vale ¿Hay alguna cosa más? No, solo eso Ah, no, llega Vale, vamos por ahí arriba No habrá peña por aquí Mira Mira A ver que hay otro Poxa, creo que este es el último, ¿no? No No, 4 de 5 Ok Vale Vale, con esto hay que hacer algo aquí Pero no sé si es Pero no sé si Vale Ha durado poco Tiene que zumba Tiene que zumba Vale Tío Hola No, no he disparado Que suena la musiquita Vale Por aquí no hay nada más, ¿no? Vale, dejamos que pase esta mierda Vale Hemos cargado unos cuantos, ¿eh? Si conseguimos balas Estamos Estamos faltos de balas de Vale, ya tengo para otro punto de habilidad Es lo bueno Vale, ¿y aquí qué jones hay? Bueno Más cositas por aquí, ¿vale? Vale, un campamento Vamos a coger esto primero Para que se nos guarde Vale Y aquí encontramos Buah, una fase de esta Vale De esto nada, ¿no? Sí Luchadora Usa arena Puedo dominar esto Atacar al esquivar Hombre El tirón, ¿no? Vale Un poquito de equipo Verdad Le voy a meter algo de esto Que tenga Más daño, ¿no? Me queda 310 Bueno Nada mal La verdad ¿Esto qué es? Ah, tío Es que esto es una Puñetera fase de esas Que Que tendrías aquí un buen rato, ¿sabes? Pero bueno Vamos a explorar A mí me gusta explorar bastante Why not Vale Esto yo creo que ya puedo subir ¿No? Ah, ahora creo Vale ¿Y qué pasa si voy para acá? Ahora, ahora Ahora te dan aquí Dos caminitos Y vuelvo para atrás ¿No? Por lo que veo Por aquí ya he venido Sí, porque por aquí Es donde me he rivalizado Vale Guapo Vuelta a empezar otra vez Vale Pues ya sabemos que se vuelve por ahí Venga Vale Vale Pues en vez de por aquí Vamos por aquí Sana A ver qué nos encontramos, tío Porque Si volvemos al mismo sitio, ¿no? Cojones Si es el mismo sitio Si vuelvo para allá Que si vuelvo para acá Bueno Vamos a tirar ahora por aquí ¿A dónde me lleva? No Esto parece que voy para otro Ojo Me ha sonado, tú Venga Ah, mira Ya corres Menos más Huequito Amigo ¿Otra vez? Cámara del juicio Una especie de taller Amigo ¿Dónde? Mira Me puedo sentar Vale Aquí me quedé A una mejora de esto 350 Me cago en su vida Vale Hay un montón de latas De aceite Vale Todo esto se usa No Ya no se enciende Vale Vamos a que aquí La lata Uy, chaval Esto va a pegar aquí Un peo Te imagino No cabe adentro, tío A ver, no Mira Adentro Uy, uy, uy Esto Hay una flecha Puedo usarla como rampa Puedo usarla como rampa Vale 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 Eso, eso Supongo que necesito Una mierda de esta Uy, chaval Ah, la tiro ahí Vale Aquí se supone Que tengo que dejar Peso Vale Se supone que tengo que hacer esto A lo mejor Interesante Claro Y ahora eso Le pega ahí Muy interesante Evidentemente He metido todo Vale Creo que no hay más ¿No? Bueno Con tres se puede Se habla que voy a tardar Tres minutos Madre Está ahí para allá Otra moderna de oro La cara La cara que tiene La golega Vamos a rampa con todo Tumba Saltada Let's go Vamos Bueno Pistolita Poblado de no sé qué Es que, tío No sé qué pasa Que la pantalla Ella es más chica Ella es más chica De lo normal ¿Eh? Y Uh Tobogán Y hostia que padre ¿No? Guarrazo Vale Seguimos Vamos pa'lante No Eso Va lento No vayase Peguemos aquí La toña padre Porque aquí Tenemos que saltar Por aquí ¿No? No vale Por si acaso La primera vez Que me tiran Y me caigo pa'lí Bueno, en verdad En verdad es tontería, tío Claro, claro Me voy a tirar yo por aquí Pudiéndote me tirar Por aquí No puedo hacer eso Madre mía Recompensa de mapa Ya tenemos, ¿no? ¿Esto qué? Tesoro GPS, tío Pero es que Eso yo no sé Si me lo está señalando Uh Ya lo he conseguido O sea Como sale ahí En modo ¿Por qué miro pa'lá? Pues ahora sí Eh ¿Ahora qué? Amigo Pues no No lo tenía Vale, vale Vale, mira Ahí hay otro Tesoro GPS Aquí hay otro Madre mía Vale, vale Buenas horas, ¿sabes? Vale ¿Cuánto tengo? 500 200 Hostia Se vienen mecánicas por aquí, ¿no? Dispersa eficazamente el gas De los disparos Disminuye el retroceso Ok Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Me falta Que no se me olvide Mira ¿En serio? Y Pan El último ¿Te dan algo? Descansa en paz Asuntos pendientes Let's go Vale Eso ya lo tenemos Me dan por aquí Cositas Vale ¿Qué es lo que ha aprendido? Que aquí hay muchos GPS Tesoros GPS por ahí ¿Por qué? Esto que hay que ver aquí Mira, por aquí hay dos tesoros GPS Mira Uno Y hay otro aquí arriba Seguro Que a ver cómo puedo subir por aquí Esta mierda no sé lo que es No sé si es un alargo o algo Claro, pero Por ejemplo ¿Esto qué sería? Esta parte de aquí dentro Vale Poblado de chabolas Vale ¿Esto qué es? Claro Estoy aquí dentro Y aquí debería haber un tesoro GPS Lo mismo está por ahí abajo Yo no veo nada Se supone que estoy encima No A ver Ahora mismo estoy mirando hacia él Amigo Hostia Que padre Vale Pero aquí no hay nada ¿No? Incluso aquí abajo Tiene el huequito o algo No No ve Esto es un rollo, tío Ahí hay otro Interesante Vale Esto Una pista Vale Mira Ahí está el tesoro Hacemos equilibrios Cartuchitos GPS Vale Amigo Mira Supongo que aquí hace algo Señora Vale Vale Ya hacía yo Digo Mira Esto es la experiencia Vale Hombre Tonto nos vamos Que manda Que manda Por aquí es donde he venido Cara Aquí coge los distintos ángulos Coño Para que off Tírate para allá Ya Y el otro No sé ni ¿Vale? 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 Oh amigo Vaya Mecánicas Hostia Es que aquí hay miles De esto Vale Aquí vine yo Supongo que tengo A ver ¿A dónde tengo que ir? Hostia Aquí Vale Tengo que subir Por aquí Entonces Por huevo Vale Vale La regreso Va a tener que subir Para arriba ¿No? No me voy en línea Resta Vale Vale Por ahí Puedo ir No sé Hacia dónde Hacia dónde Me lleva Eso Esto lo vamos a quitar Por si acaso Hola ¿Vale? Mira Tres de cuatro El arma es desactivada Vale Necesito otra más He encontrado otra más Ahora porque hay cerca Mucha munición Vale Me gusta más con silenciador No hace más gracia Vale Y aquí hay algo Vale Se supone que un poquito Más para abajo Me cago en todo Me he matado Primo ¿Esto dónde es, tío? Madre Madre Vale Gracias Te señalan Te señalan Camino de vuelta Vale, vale Pero ya por lo menos Las tonterías Estas gps Las tengo ¿No? Ok Vale Es esta mierda Que tengo que subir Por aquí Ganar a Gross Por favor A la tabla Vale Eso por aquí Vale Lo dejamos cuidadosamente Por aquí Vale Vale Ya vamos en cabida Grim 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 Are you there There's a trap Show him your teeth Platter Give them hell Oh no Grim ¿Vale? Tienes que hay basa Diabolo Chacho, tío Chacho, tío Chacho, tío Chacho, tío Chacho, tío Drop your weapons Or we kill your friend Don't fucking do it Okay, okay That's nothing pal I blew up in Glasgow Now kick them off the edge Now, tío No tienes una flecha para cubrir a tu colega Porque se tiene que suicidar Muy bien, chaval No me va a quedar nadie Vaya Vale, un poquito de municiones Vale, quitemos de todo un poquito Flechas aquí Vale Vamos a recargar Tío, para que no No puedo agarrar aquí Ah, sí Sí, sí, sí Para mí Dame balita Cabrones Que me va a ir Costón de gusto Vale, por aquí no hay nada, ¿no? De momento Vale, y esto ¿Hacia dónde tengo que ir? No, por aquí no tengo que ir ¿Cómo? Vale, el objetivo es ese Ir para allá, ¿no? Ah, amigo, mira Vale Espérate Siempre hay que dar una vuelta Por si acaso Vale Pero yo quiero ir Hacia arriba Bueno Pero si no No es bastante justo Me cago en la puta No, no, no No, no No, no No, no I got your cover girl You're clear to climb up Oh, gracias a Dios Respirando mientras Van disparando Ross Sí Grimm está Tienen que usarlo como herramienta Para hacer que nos desprender Pero no nos lo dejó Grimm Estudio Yo no me fío O este O el rubio Es el más mal Pero bueno Este me está ayudando bastante Pero bueno Voy a intentar Quiero llegar a más ¿Puedes cubrirme de nuevo? No 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 El más mal Gracias Ok Madre mía chaval, la que que... Cadencia de tiro, modo de rapidez de disparo, vale. Esto ya no hay que picar más aquí. Vale, tengo todas las cosas. Tengo todo a tope ahora mismo. Vale, ya... bueno. Vamos a seguir un poquito más para adelante. Vale, a veces un domingo vale desde aquí. Por aquí no veo a nadie, ¿no? La ciudad está para tirar la zona nueva. Bueno, una tela blanca. Vale, debemos ir por abajo, nos ha dicho aquí el colega. Venga, la regreso por favor. Siempre haciendo terror. ¿Esto qué se supone que es? He entrado por aquí, vale. ¿Y por dónde se supone que tengo que ir ahora? Amigo, por aquí, ¿no? No, tío. No, tío. Joder. Me he entrado por aquí, ¿pero para qué? Que ya me enteré. No hay nada que romper. Vale, supone que te subes por aquí. Ah, vale, amigo. Joder, macho. Pam, 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 pam. Vamos a ponerse ahora por dinamita, ¿no? Sí. Yo las quemo por si acaso. No dan nada, pero bueno. Mi madre. Lara Cruz, tírate para arriba. ¿Qué haces, algo que haces? ¿Qué? ¿Quitos están? Ya no te pones, cuándo. ¿Quitos están? ¡Nos! ¡Ah! ¡No! ¡No te pones! ¡O El sube! ¿Cuándo ya está? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Y sube? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás sincronizado? ¿Está mal? ¿Y la he la? No, 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 no. ¿Te della mira? ¿Qué pasa? ¿Ya no? ¿Se tiene? Creo que ya estoy jodida, ¿no? ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Tienes seguro de esto, Lara? ¡Ven a ellos! ¡Ven a volver! ¡Ven a volver, chico! ¡Ven a promise! No hay nada más, ¿no? Por ahí ¡Ven a calentando la piedra! ¡Dios, tío! ¡Será por peña entrada a la caverna! Vale, sí, pero... ¿Y aquí para qué? Sigo sin saber para qué sirven La comida esa que cojo Las hierbas Vale Un Solari Vale, ese es Matías No hay nada más No hay nada más Pero para hacerlo Debemos liberar a nuestra reina Como nosotros Ella es una prisionera Si la podemos liberar ¡La liberamos! ¡Suscríbete! ¡Esta chica! ¡Carrega la sangre de esta tierra! ¡Era podría ser la chica! ¡El ritual de las flores nos mostrará La verdad Si te pasa por... Por tener que pasar Esté ooh ¡Tocö! Si te pasa por... ¡Fussle! ¡Crees que hasta la muerte! ¡Todo por Vladimir, el superín ¡Uh! Con sticking a la gloria Dmitri outstanding ¡Nos dissertation! Madre La han dejado Finan Que de hostias Se ha llevado la lana Que chula la arma esa No creo que no entiendo No, no entiendo Solo he estado haciendo esto Lo he estado haciendo Cuidado hermanos La 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 Habla Habla con nosotros Habla con nosotros Habla con nosotros Habla 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 No, no la ha dejado Interesante Vale No la han dejado que se queme A ver como salimos de esta Me lo huevine Madre Me viene nadando en sangre ¿Sabes? Vale, pero de momento Creo Solo tendría que tener El arco ¿No? Vale Vale, si tengo un arco y sin flecha Ok Vale Mmm Geotermicas Cavernes Geotermicas Madre Chula Masacre que hay aquí ¿No? Vale, mira Las flechitas ¿No? Vale ¿Y qué hago? Vale 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 Hay que buscar otro camino ¿No? Por lo que veo Vale, si ¿Y cuál es el otro camino? This is the question Ese es el camino Corre, corre Corre, corre Vale Le ponemos en el punto de habilidad Tío ¿Por qué estoy aquí bloqueado? Tío, ¿por qué estoy aquí bloqueado? Tío El helicóptero no es nuestro camino Sabes que Lara En tu cuerpo Tengo que matar a los otros Si lo compramos Estamos muertos Mataron a esquivar ¿Eh? Poca broma F Ok Vale 6 de 10 Vale, en honor a ella Eso fue lo que hace que los hombres sean tan peligrosos Creen en la Reina del Sol Y nada los tendrá A la hora de resucitarla Vale Confesiones de un Solari ¿No? Vale Todos los nuevos hermanos reciben una tarea Una finalidad para los Solari Mientras Matías Siga demostrando su conexión espiritual con la Reina del Sol Ellos lo seguirán y creerán en la causa El rito de Iniciación en la Hermanda es bestial Para que los nuevos reclutas sean inundados Primero hay que acabar con su humanidad Son abandonados en las cavernas sin comida durante días A veces incluso a semanas Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos Todavía no soy capaz de explicar Qué clase de poderes maneja Matías Pero ya me da igual Nunca vamos a salir de esta maldita isla Incluso hay días en los que creo Que ya estamos en el infierno Lo cual no me extrañaría Sabiendo que Dios Todos los Sabiendo ¿Cómo? Espérate No me extrañaría Sabiendo a Dios Todo lo que hemos hecho Ok Pensaba que había cogido esta Voy a seguir un poquito más ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una cajita ¿Os imagináis algo para ahí? Vale, hay que recuperar las armas Voy a seguir... Voy a avanzar un poquito más En la serie ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? Este es otro colega, ¿no? Ah, no En verdad no he tenido ni que disparar, ¿no? Espérate Pico la cabecita Seguimos Seguimos Vale Hostia, y esta puta mierda Vale Encontramos algo por aquí primero Ah, encima no me dan nada Hostia, pues me quedan tres Hostia, hay que tener cuidado Como estas, como para fallar una flecha, ¿no? Vale, mira GPS Vale, entonces ¿Entonces a los GPS me desbloquean los demás? No, no Vale La que leían aquí los con papas, ¿eh? Vale Vale, seguimos pa'lante Vale, esto está lleno Vale Vale, pues primero le di a pezumba en la cara Vale Pues no me deja disparar Ah, vale, que me he quedado sin flecha Ok Nada, necesito que me maten Vale 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 Los unidos los que descubran cómo instruir esa mierda. Oh, mierda. Bien, bien. Bien. Ah, me odio ese lugar. Mira, voy a verlo. Puedes estar aquí. Gracias, hermano. Tengo que ver para qué sirvan esas plantas, tío. Hey, watch it, you're fucking up the board. Relax. You're losing anyway. Damn it! Deep back up! What the hell is going after? Intruder in the catacole! Move in! Guap, primo. Vale, reyes. Nos vamos a leer un poquito. Quiero avanzar un poquito más. Ok. Qué mierda es esto? Vale, hemos reventado para allí una máquina. Todavía nos queda para subir de nivel, eh. Vale. Para algo, para algo servirá. Vale. A ver. Una cosa. Quiero... Desbloquear esto. Ah, abanico, funerario. Vale. Interesante. Vale. Aquí tengo algo. 199. Solo puedo poner ahora el arco. Lo único que tengo. Y el pico. Tío, ¿y esto no me lo puedo poner? A ver. ¿Me cambia la ropa? Amigo. Amigo. Qué guapo. Venga, espérate. Vamos a... El equipo era, ¿no? Qué más atuendos tengo. Blanco seguro. Espérate. Hostia. Esta mola mucho. Aunque me quedaré con la clásica. Vale. Demolición. Demolición. Demolición está en ese estilo. Ok. Es que no te deja verlo, ¿no? A ver. Alpinista. Mmm... Joder. Ya está pasando frío, eh. Vale. Alpinista. ¿Y qué más tenemos por aquí? Guerrillera. Yo iba con aviadora, creo, ¿no? No. Iba con esta. Cazadora. Hombre, la defecta no me la voy a poner. ¿Entendéis? Eh, pues ni tan mal, eh. Bien chula, la verdad. Vale. Vamos a seguir con la nuestra. Con la que le puse. Creo que es esta. Cazadora, ¿no? Sí. Cazadora esta... La verdad es que me está encantando. Porque va con el barro y todo. Vale. Más flechitas. Vamos a full. Amigo. Vale. Y esto es para... Amigo. Vale, vamos un poquito más. Vale. Me olvidé de la nariz. Es quieto. No creo que ella está ahí. Tal vez deberíamos de ir. Vamos. Vamos. Tenemos que asegurarnos. Vamos a buscar la pared. Hey, ¿qué pasa ahí? Oh, hey. Nicolai nos llevó. Estamos aquí en orden. Algunos de los ejércitos nos dijo que no... No habíamos hablado con él. Él quiere uno de los prisioneros. El nuevo que nos llevó. Bien. Me mostré. Él va a traerle a Nicolai juntos. Bueno, esto simplemente dará experiencia, ¿no? Vale. Por aquí podemos bajar, ¿no? Perfecto. Supongo que aquí a la F, ¿no? Nada. Nada. Ah, pues no sabía que podía pegar con la F así, ¿sabes? Unas horas más entero yo. Vamos. Vamos para arriba. 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 Hay unamiento. Hay otro... 밖 idea. Hay un versículo que sale... Me son carn emociones, y más hacemos lo que culinemos. R необíritas. Caligkeit para abajo. Hayos nosotros. Léras Pedra nos ır glass. Seguro que no ha quedado ninguno, ¿no? ¿Aquí no ha pasado nada? ¿Pero y mis armas? ¿A cuándo? Aquí había otro Bueno Nosotros abrimos Ahora Mirad, hemos conseguido los tesoros GPS Vale, yo creo que esto va a pegar aquí un petardazo Vamos para adentro, por si acaso Madre mía Corre, 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 corre Vale 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 No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Están cada uno en su sitio, ¿no? Vale, ya ha muerto Mira, ya hemos encontrado aquí la panda Está hasta la pobre reventa El rubio todavía no aparece Yo llevo muchos tipos sin agrofe Vale Vale Vamos a cerrar esto Vamos, chicos, nuevamente Ok, ¿sabes? ¡Suscríbete! No hay uso, Reyes ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Lara, hay algo extraño que está pasando aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes que rígida! ¿Tú quieres decir, esto es Yamatai? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No es eso algo! ¡Lo encontremos la granja de la unión! ¡No es lo que nos esperábamos! ¡No es lo que esperábamos! ¡No es lo que esperábamos! ¿Te imaginas y ahora me cargo uno de esos? ¿De acuerdo? A ver, sí, sí A ver, se ha matado Vale, hay que pensar un poquito Vale, por aquí, ¿no? Volvemos a subir ¿Qué es lo que tenemos que hacer, tío? Amigo No, no Ahí había algo Para agarrarse Venga, sé que enfadarte Ah, o le tenía que mover Ok Creo que es así Vale Es un arma Que no O le tenía ¿Qué? ¡No! ¡Nos hemos perdido el piso de la caja! ¡Mira, hermano! ¡Nos hemos perdido todos los piso de la caja! ¡Nos tenemos que salir de esto! ¡Nos tenemos que salir de esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es malo! ¡Lara, cuidado de ahí! ¡Nos vemos donde estás! ¡Esto está caiendo! ¡Oh, Dios mío! Parece que la montaña está caiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Nos estamos empezando a caer! ¡Hey, Lara! ¿Qué sea que vas a hacer? ¡Hazlo rápido! ¡Lara, salta tu mierda! ¡Haznos de aquí! Bueno, hemos salvado a la tropa, ¿no? ¡Lara! Parece que hay un camino fuera de este lado. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Voy a encontrar a Simon Whitman! ¡Vamos! 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 Para que haya aquí unas reliquias, ¿sabes? ¡Corre, Lara! ¡Madre! ¡Busca, Sam! ¡Sí, no! ¡Busca, Sam! ¡Sí, no! Aquí vamos saqueando hasta... ¡Carroñero! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡La de vuelta que me hace dar, eh! ¡Claro! ¡Ah, vale! ¡Qué larga de ahí, coño! ¡Hasta luego, chulo! ¡Vale! ¡Ahí no hay nada, ¿no? ¡Vale! ¡Incredible! ¡No hay nada, que 83%… ¡Ahí... ¿Es Massai? Es masajidas. Un diario. Verás tú. Ocho, ocho. Vale, vale. Antes era chulo. ¿Dónde está aquí el colega que me ha disparado antes? ¿Dónde está aquí el colega? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Una vez que me han terminado, me dejaron pasar casi libre. ¿Sabes que los otros fueron capturados? Sí, sí. Sam está ahí, pero yo no puedo ir libre sin una arma. Estas Solari son un maravilloso maravilloso. Estos malditos, Dr. Whitman. Tenemos que salir de aquí. Claro, claro. Voy a mirar aquí. Me llamé cuando sea seguro. Sí, claro. Madre mía. Este es más malo que mi huevo. No creo que entiendes. Has sido elegida, Samantha. Esto es un gran honor para ti. Para todos nosotros. Algunos empezaron a confundir si no encontrías. Pero aquí estás. No. 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 No quiero ser elegida. No. Esto no es sobre lo que quieres. Es sobre lo que eres. No. No es exactamente lo que has hecho. El ruinista de los que no están a través de ti. No es así, pero se sabe de que está loco. No. No. No es así. 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 La vida de mi vida. ¿No piensas que yo intento de salir de aquí? Desde el lugar. Todos nos quedamos en el lugar. Pero tú, Samantha, tú tienes el poder de liberarnos. Muchos han perdonado a la vida de esto. El fuego se va a peor. El chico de desaparecer. Esto debe terminar. Dmitry, guarda ella con la vida. Nada. ¡Laura! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás aquí! Estaba llegando a la locura. Está bien. Está bien. Estará bien. Mis armas. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Necesitamos ir antes de volver. ¡Wittman! ¡Wittman! Where the hell is he? Hmm. 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 Nada. ¿Estas sandwiched? No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Debe Speaker 1, no. No. No, no. No, no. No, no. no lo veo tío ¿Ale? 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 ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, vamos a coger esto rapidito Y Vale, es aquí, coño Ah, vale Ah, para acercarte y rematar, vale No, todos de ti Find a chocen one This one is mine I've been waiting for you, Bill You too Stop, you kidding Stop moving Come on Oh, shut up Yeah, está difícil Go, all of you Find a chosen one This one is I've been waiting for you I've been waiting for you I've been waiting for you